Presidente, sin duda nuestro más grande y mejor homenaje a las madres en la patria ecuatoriana es estar trabajando hoy día y estar trabajando a nombre de ellas para buscar un mejor camino para la patria ecuatoriana, para buscar nuevos senderos para los pobres en nuestro país, para esa clase media destruida y para también los fuertes que de una u otra manera están caídos porque la economía ha andado mal en nuestra patria ecuatoriana. Con el honor que tengo de haber sido elegido siete veces legislador en este país, soy el más antiguo, dos veces suplente y cinco principal, creo yo, señor Presidente, que hemos elegido a los mejores el día de hoy. A usted, Virgilio Saquicela, ha dado muestras de su fortaleza en esta constancia porque el defender a la patria ecuatoriana no es fácil. Muchos cuentos, muchos diretes, muchos enemigos de la democracia que se atreven a insultar al Parlamento y no se dan cuenta que insultan a la patria ecuatoriana porque nosotros somos sus representantes. Este Parlamento es el representante, representa a toda la patria ecuatoriana. Así es que los que insultan al Parlamento se equivocan porque están insultando al pueblo ecuatoriano. Se ha elegido a Marcela Holguín, una gran legisladora, trabajadora, a quien la conozco en la Comisión de Derecho al Trabajo, muy buen trabajo. Hay David Torres, también jovencito aquí, que trabaja duro, trabaja duro y que promete mucho para el país. Rebeca Viviana, gran amiga mía, también luchadora de Santo Domingo de Los Áchilas. Ángel Maita, un gran médico, representante de nuestros hermanos indígenas, de la cual todos somos primos aquí en el país, porque todos descendemos de ellos. Esa es la verdad, así que primos todos somos nosotros aquí. A Yesenia Guamení, una representante quiteña de los barrios de Quito, muy trabajadora acá. Y al Coco Averabo, mi gran amigo, el más jovencito, creo que es uno de los más jovencitos ahora acá, legisladores del país, que se lo ha elegido en este momento. Señor Presidente, yo creo que hemos hecho bien las cosas. Hay que hacerlo con mayor fuerza. Es duro el trabajo legislativo porque los otros, los incapaces, siempre dicen que es el Parlamento quien no da nada. No da plata, no da recursos, no da balas, no da nada. Los que no entienden que esto es equilibrio de funciones y de poder. Este equilibrio es que lo hace mágico a que nosotros aquí hagamos lo que tenemos que hacer en favor de toda la patria ecuatoriana. Por eso somos jueces, señor Presidente, el Presidente de la República. Le permito, señor Presidente, para sellar todo esto, la reconsideración y la votación de mi amigo Jorge Coco Averabo. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias. Gracias.